Elige un mapa, a elegir el más raro No, estoy jugando, estoy eligiendo mapas que no he jugado aún Ni su padre, ni su padre, este mapa, ¿qué es esto? ¡No! Hijo de puta Este hoyo es horrible, mira dónde está Este mapa es horrible Es horrible, aquí palmamos Aquí palmamos Es que es muy difícil, me acuerdo de esto Es que o tiras fuerte y se va a la puta O tiras flojo y no llega, y se va para abajo del todo Tienes que tirar perfecto ¿Lo ves? Para abajo ¿Tú lo has colado? Yo sí Yo también Creo que es la primera vez que meto La bola en un agujero Aquí palmaba siempre Era horrible Luego los siguientes creo que tampoco son tan horribles ¿Vale? De hecho este se podía hacer hoyo en uno Sí, haciendo con lo que he hecho yo Pero a la primera No, no te he hablado, madre Me he cagado en todo, pero no, no te he hablado La puta que parió ¿Me hablabas otra vez? Ahora dice, ¿me hablabas otra vez? Madre mía, no soy inútil, mira Alta relación madre e hija que tienen Si tu madre te dice, me ha llamado Cuando dices, me cago en todo Es que va a dormir Ah, vale, vale Nada, a ver, que broma, obviamente Pero si ha ganado peso Me cago en todo ¿Me llamabas? Mi novia solamente me dice para decirme No grites tanto ¿Dónde coño está esto? Ah, vale Esa sí ¿Dónde la esperabas esa, eh? Ahí Guay Guay, guay, guay Putas piedras Hola Ay Este micro No me gusta tanto, eh No me detectan los gritos Solo me detecta si hablo O sea, si hago Ahora sí, vale, vale Eh, ¿por qué te has subido ahí, Ro? Mira, eso que eres que era yo Yo también me subí ahí antes Vale, porque digo, ahí no hacen nada Tienes que ir por ahí Arriba Vale Vale, pero no tanto ya Claro A ver Mira lo más Mira lo más Míralo, está ahí Sí ¿Ya lo tienes? Ya Vale, bueno Ahora no iba a acabar Ah, la veis, bien, bien Juntaciones buenas Venga, vamos Cuatro Buu Uy Me da Claro Sí No El jueguito Bueno No No The end Bye No 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 Bueno, bueno Hostia, violenta intensifies A ver Vale Vale Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, sigue No lo sé Bueno Hostia, me ha pasado Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida ¿Qué ha pasado? Ay, es mi fracaso Yo he hecho un robo y ya ha salido bien ¿Ah, sí? Darla a todos, hostia, sí, sí, sí No, bueno, bueno No, mierda Mira, mira, mira ¡No! Lo he jodido ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo ha subido tan rápido? Madre, que me parió, tronco Así hago, hoyo Dos, me cago en la leche, tío Ah, no pasa nada Muy bien No pasa nada Por WhatsApp 2 Estamos, WhatsApp 2 Vamos a ver, vamos Vale, el robo ya no gana Yo ya me he quedado Pobrecita Está viendo la puntuación Hemos hecho lo mismo ¡Como las gilipollas! ¡Hemos hecho lo mismo! Así, hombre, venga Eso funciona No voy a hacer que no Ay, me pica la mano ¡Zorra! 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 ¡Esta es mierda, juego de mierda! Dale, ahora sí Despacito Así se hace ¡Venga, hombre! ¡Lol! ¡Lol! ¡No! ¡Dios! No se ha quedado en nada ¡Lol! No lo puedo creer No lo creo a ti No lo creo a ti Venga, venga, venga Que lo pille, que lo pille Este a que me pilla Bueno, bueno, bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 y se me queda petado el juego me había dado bajón de FPS, una 2060 no va con este juego salen las plantas esas que se mueven y me ha dicho la gráfica no Ray Tracy donde va este? a ver que hace el truquito que se gasta este tau para luego mira se la va a comer toda la planta por gilipollas no venga joder el truquito de mielito esta ahi si os enseño un video y no lo crees se te ha ido a la puta como a mi también no ha entrado y me ha escupido la bola es increíble tío que mala suerte tengo en este juego me he metido en el túnel y de repente ha empezado por las flechas y me ha escupido la bola porque si me ha dicho no me ha dicho va a tomar a ver vale voy bien no voy ganando pero voy venga para otro lado y así de un lado para otro en vez de ir para el puto centro pues tiro yo que se mas flojo pero es que si no no llego arriba no? ah si fatal ya me has alcanzado ah no todavía no vale 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! ¿A quién le da el kebab ese? Le va a dar al Dunum, ya verá. Mira, mira, el kebab que cuelga le va a hacer bimbi. Te juro que creía que le daba. Dios, no se puede tener más mala suerte. Bueno, bueno, ahí fue una T. Dos por culo. Vale. Entendí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Aplausos! 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 ¡Uf! ¡Aplausos! no se puede ser más hijo de la gran puta en este juego no se puede ser más hijo de la gran puta la calle lo que está más gano tú en este hoy vamos no vale último yo se decide todo puede ganar hasta roja no tienes muchos ahora por la tiras a la mierda creo que si le doy así si le doy así me voy a la puta yo me voy todavía más porque soy Miguelito Stylor muy bien no entiendo cómo va este mapa si me tira el propio mapa a la mierda míralo que no sé cómo va pero cómo va si me tira a la mierda porque cojo la aceleración y me lleva a la mierda no entiendo no entiendo muy bien este mapa siempre hay un mapa de mierda el último es que no entiendo que tengo que hacer el caminito ese dale a la curva disputa la curva a ver si rebotas en el tapón aquí no puedo salir de ahí el pedido debería ser así pero con mejor ángulo y menos fuerza quizá si hago así y ya no por culo pero ahora solo te quedan dos golpes ya no ya está no me da tiempo es que me he quedado pillado ahí o sea has ganado pues si hostia el último eh estoy ganando por el último me he quedado pillado no sé no entiendo no entiendo la gracia de ese mapa que te quedes pillado y no puedas hacer nada adiós a a a a a a a